en el 10181 Northwest 58 calle en Doral a partir de la 1 de la tarde. Y vamos al tema de las inspecciones de la casa con el experto, el señor Rudy Guerra, que justamente siempre hemos estado tocando este tema tan importante. Si usted es dueño de una propiedad y toma el primer paso de comprar y de invertir su dinero, pero de una manera segura, es ahí cuando el rol de una inspección del hogar es muy importante. ¿De qué se trata ese punto importante de la inspección en el momento de invertir? Bueno, buenas tardes otra vez y de verdad, happy birthday, ¿no? Ah, sí, estamos happy birthday, exactamente. Porque están de cumpleaños, está bien eso. Francamente, lo que son las inspecciones es una cosa bien importante, que siempre venimos a hacerle énfasis a toda persona que esté comprando una propiedad, siempre es recomendable hacer una inspección para saber las condiciones que está la propiedad que está comprando. En la inspección siempre se le va a chequear lo que es el techo, ático, electricidad, plomería, appliances, todo lo que es estructural, el foundation, o sea, todo, todo. Es una inspección detallada completamente en que se le va a dar un informe con fotos, estimado de costos de reparaciones si tuvieran la propiedad problemas. No porque nosotros vayamos a hacer el arreglo, pero sí para que la persona sepa en qué tipo de propiedad está entrando. Acuérdense que comprar una propiedad es una inversión grande, no es una inversión pequeña, es una inversión grande. Por tanto, uno tiene que saber exactamente lo que está comprando y si tiene problemas, qué voy a necesitar para poder arreglar esos problemas y saber si lo puedo enfrentar o no. Por eso es que es bien importante hacer esas inspecciones. Eso es sumamente importante. No lo dejen nunca de hacer porque les va, la verdad que les va a dar felicidad, felicidad cuando cierren, de saber de que está en buenas condiciones y que está seguro o si no, simplemente las cositas que tuviera que hacer. Y en el momento que ya se hace la inspección y de pronto se encuentran diferentes daños en la propiedad y hay que reparar el techo, ¿ustedes hacen esas reparaciones o recomiendan a alguien para que las haga? Nosotros siempre, o sea, nosotros no hacemos las reparaciones porque eso, yo siempre he dicho, yo creo que es un conflicto de interés de que uno haga una inspección y uno sea el que haga un tipo de arreglo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Nosotros lo que sí tenemos es un listado de compañías que podemos recomendarles, pero simplemente siempre le damos la opción al comprador que puede ver las compañías que nosotros les recomendamos o puede buscar las compañías que ellos deseen, simplemente siempre le aconsejamos compañías que tengan licencia, seguro y que sean reconocidas. Sí, para que realmente esa reparación sea certificada y bajo las garantías persistentes para todas las propiedades. Y permiso, muy importante, muy importante sacar permiso porque a la vez permiso hay inspecciones que se puede chequear que estén haciéndolo por el código y que estén haciendo bien la reparación. Es muy importante, además, además, todo aquel que haga un techo y no saque permiso, aunque lo esté haciendo con alguien y quede muy bien hecho, está perdiendo descuentos en lo seguro de la propiedad. Así que no se va a ahorrar dinero, por el contrario, va a estar pagando lo que le hubiera costado sacar un permiso, lo va a estar pagando mensualmente, posiblemente, extra en el seguro. ¿Y dónde nos podemos comunicar con ustedes para poder requerir una inspección? Sí, con nosotros pueden comunicarse al 305-456-7592, 305-456-7592, o puede comunicarse también por nuestra página, que es www.hershahoneinspection.com. Bueno, en el próximo segmento vamos a hablar precisamente de la Academia de Inspectores de Hersha, para esas oportunidades. De lo mismo que estábamos hablando de las becas, muchas gracias.